¡Hola brujitos! ¿Cómo están? Yo soy Raritilua y el día de hoy, como dice el título de este video, les tengo unas ideas para outfits sencillitos, tanto para Navidad como para Año Nuevo. Así que, ¡vamos a empezar! Y precisamente los tengo divididos por Navidad y por Año Nuevo. Y vamos a empezar con Navidad. Y me hice un poquito más para acá, para mostrarles por acá los outfits. Y vamos a empezar con el primero, que es súper casual. Y es con este suéter rojo, que me encanta. Suéter vestido, que tiene su capucha bien grande. Este que tengo yo es de la marca Lip Service. Que a mí me gusta, yo los he visto de diferentes marcas en muchos lados, en Pinterest. Y es este, con unas medias de red cerradita, de esta red chiquitita que es. Como que más, cubre un poquito más. Me gustan muchísimo. Y sobre el vestido, el suéter, puse este cinturón. Que me gusta mucho, que asemeja un corset y tiene un montón de rosas negras. Aquí de este lado, siento que este outfit es como que muy emo. No sé, o sea, es como que mi parecer. Y lo combiné con mis aretotes de lunas. Y este choker que me fascina. Que se ve bien rudote. Entonces a mí me gustó muchísimo esta combinación. Siento que es como que lo más básico. Y me quisiera la segura con... Tengo uno y uno. Con los de Navidad, usé las mismas botas para los dos. Y son estas botas, que son súper grandotas. Bueno, no súper grandotas, súper toscas. Y me gustan mucho. Siento que dan como que muy el feeling de las botas de Santa Claus. Entonces, ese es el primer outfit. Pasando con el segundo outfit. Es como que un poquito más navideño. Es más Santa Clausero. Porque lleva un shirt de Santa Claus. Este, como dato curioso, no es mío. Este es de mi esposo. Yo tengo uno mío. Que también los dos los compramos al mismo tiempo. Pero no lo encuentro por ningún lado. Y espero encontrarlo. Porque es justo lo que me quiero poner para Navidad. Entonces tengo este. Es en realidad un boxer. Y lo combiné con estas medias preciosas. Negras. Con un montón de destellitos plateados. Que son... Bueno, son mallas. Porque están bien gruesas, bien calientas. Y me gustan un montón. Y lo combiné con este suetercito. Negro. Sencillito. Manga tres cuartos. Me gusta un montón. Y para accesorios le quise poner este choker. De hecho, ya aquí a las siguientes outfits les puse este choker. Que siento que es como que muy básico. También puede ser uno de pedrería. Uno más bonito. Y le puse estos aritos. Estas arracadas preciosas. Que son gigantes. Y me fascina cómo se ven. Entonces, este es el segundo outfit. Y ahora vamos a pasar a los outfits de año nuevo. Y este outfit me gustó mucho, mucho. Porque es una de, yo creo que de mis prendas favoritas de este año. Y es este pantalón lila. Que no sé si recordarán que lo pintamos en un video de... Tiñendo ropa de lila y rosa. Era blanco con verde. O verde con blanco. Más bien blanco con verde. Lo desteñí todo. Le quité todo lo verde. Y lo hice lila. También tengo un TikTok donde les enseño paso a paso. Este, cómo lo hice. Y si no me siguen en TikTok o en Instagram. Que es donde más... Que en esas dos redes es donde más constante estoy. Se los voy a dejar por aquí abajo. Entonces, este pantalón que se ve muy bonito. Lo combiné con esta blusa de cuello de tortuga. De terciopelo. Ahí se está enseñando al revés. Que me gusta muchísimo. Como dato curioso, esta la he usado montones de veces en todos mis disfraces de Halloween. El año pasado me la puse creo que para... Año nuevo y para Navidad. Para los dos fechos. Es que me encanta. Es mi favorita. Y para combinar con el pantalón. Decidí ponerme estos aretitos. De pompón. Bien bonitos. Que tiene un montón que no usaba. Y me gusta mucho. Me gusta mucho como lucen con el rojo. Así como que... Se ve diferente. Pero diferente bonito. Y este outfit lo combiné con mis botas nice. Que son estos botines. Que me gustan un montón. Y son como que mi básico de tacón. Creo que es el único tacón que tengo así. Tacón grande. Y son como que mis... Mis elegantes. Entonces para los dos outfits de año nuevo. Decidí usarlos. Y por último. Este outfit lo quise hacer como que un poquito más vestidor. Más mono. Y utilicé este vestido. Que es uno de mis favoritos. Este vestido de terciopelo negro. Tira antes. Me gusta mucho. Es un vestido bodycon. Bien pegadito. Y termina con una aberturita aquí. Me gusta mucho. La tiene de los dos lados. Me gusta mucho la forma que da. Y siento que es muy elegante. Lo combiné con estas medias. Que como verán en el video. Y creo que aquí... No, aquí sí dan como que más el tono rosa. Se fijan es como cebra rosa. Pero en el video da más a morado. Como a lila. No sé por qué. Les juro que sí son más rosas. Bueno. Estas. Y para completar el rosa. Lo combiné con esta hermosura. Que es mi abrigo. De peluche. Fuchsia. Que amo con toda mi alma. Este abrigo yo me lo hice. Me lo hice de regalo de navidad. Hace como tres años. Más o menos. Y me encanta. Porque aparte de que es calentito. Es hermoso. Es hermoso. Y para completar el cuadro. Lo combiné con estos aretitos. Mis aretes de pentáculo rosa. Que yo los decoré con estas chispitas. Ay. Ahí está. Bueno. Más o menos con estas chispitas. Y me gustan un montón. Y bueno brujitas. Eso es todo para el video de hoy. Espero que todas estas ideas. Les hayan servido. Y aunque no vayamos a salir. Aunque se queden en casa. Nada más con su familia. Todo. El chiste es arreglarse. Ponerse bonitas. Bonitos. Disfrutar. Y sobre todo. Pasarla con la familia. Con la que podemos estar. Porque. Recordemos que hay mucha gente. Que este año no va a poder pasar. Con toda su familia entera. Y si pasas con tu familia entera. Sí, detete afortunado. Y. Eso es lo que hay que celebrar. Celebrar que estamos. Y por favor. Que esto ya pase. Que pase por fin. Y bueno brujitas. Si les gustó el video. Denle manita arriba. Si no les gustó. Denle manita abajo. Total. Parece este botoncito. Bienvenidos. Todos aquellos. Que sean nuevos en el canal. Y espero que les haya gustado. Todo. Este video. Y sigan viendo los demás videos. Y se unen a esta familia. Y bienvenidos de nuevo. A todos aquellos. Que ya son veteranos. En este canal. Y en cualquiera de los dos casos. Que se suscriban. O que ya estén suscritos. Por favor. Píquenle a la campanita. Para que YouTube les notifique. Cada que yo subo video. De todos modos. Yo subo video. Todos los miércoles. A las 2 de la tarde. Hora del centro de México. Recuerden que yo los quiero mucho. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Y gracias por estar otro año. Aquí conmigo. Nos vemos. Yo los quiero mucho. Bye. Bye.